¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es un Metro Adelantado TV y vamos a hablar de jugadores que nunca explotaron. Escriban ahí cuáles son para ustedes esos jugadores que nunca llegaron a ser cracks. Hola Roque, hola Juancito, ¿cómo andan? Estaba mirando acá el libro de los nombres de los jugadores, ¿sí? Ah, ¿hay un libro? Te lo recomiendo, está muy bueno, tiene distintos capítulos, es el nombre de los jugadores que no tienen apellido, por ejemplo, Roberto Carlos, David Luis, Adrián Guillermo, está buenísimo. ¿Lo garpaste ese libro? No, de cáncer, por eso estoy promocionándolo. En el capítulo que habla de los nombres de los jugadores que no explotaron, hay jugadores que no explotaron con el nombre justamente. Diego Armando Barrado. ¿Cómo te vas a llamar Diego Armando? ¿Ya entrás a jugar con una mochila llena de adoquines? Juan, primera, y vos lo mirás y hasta que no se pase cinco ingleses en la cancha, ese tipo no explota, ¿entendés? Es muy jodido y es culpa de los padres, claramente, ¿no? Porque la gente de ese tipo se llamaba Ricardo Barrado. ¿Por ahí la rompía? Olvidate. Mesidoro, Mesidoro. ¿Cómo te vas a poner Mesidoro? ¿Tenés un tipo en Europa haciendo 100 goles por año y a vos te pones Mesidoro? ¿En dónde ponés el apellido de tu viejo? O Doro. La única forma de explotar es que, no sé, te tenés que empezar a poner hormonas, tenés que casarte con alguien que te llame Anto, no sé, Antonia, Antonieta, Antonella, no sé, alguien. Entonces, acá para explotar hay que empezar a pensarlo desde el nombre. Antes de que nazca, tendría que estar ya prohibido desde el registro de nombre. O sea, que vos venís, quiero poner, nació mi hijo, oh, felicitaciones, que bueno. A ver, me traigo la fotito. Oye, no pareces el padre. Y algún chiste así, pero bueno. Le decís, ¿cómo le querés poner? Diego Armando. No. Anda a pensarlo bien, volví a tu casa, hablálo con tu mujer. Se rajada acá. Seguridad. Diego Armando, no, está prohibido desde ahí, desde el registro. En Brasil hay muchos chicos que se llaman Riquelme, Juan Román, digo, por Riquelme, digo, por ahí estamos salvados y hay una generación de brasileros que no van a triunfar nunca en el fútbol y que eso por ahí nos deja un pasito más cerca de ser campeones del mundo. Hay que llevar el registro allá, por ahí. Sí, sí, permitido. O sugerirle nombre. ¿Por qué no le ponés Juan Román? Ya lo ves con habilidades, el pendejito, el brasilero. Viene haciendo un jueguito así, en la cuna. ¿Por qué no le ponés Juan Román? Ah, oye. No, nosotros pensábamos ponerle zico. No, 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 Juan Román. Juan Román, listo. Ese albanito, arquitecto. Igual me quiero detener esto que decís vos, de que uno ya puede perfilar acerca de si el pibe puede triunfar o no. Sí que hay jugadores que ya por el nombre te das cuenta que no tienen muchas chances de triunfar, no sé. Hablaba de un tal Miguel Palanca que jugó en el Real Madrid y que pintaba para ser un delantero estrella. O sea, ¿cómo Miguel Palanca que tiene nombre de jugador, de peces fútbol o de...? Ese tipo no puede nunca triunfar en el fútbol mundial. Más que nada pensando en el tema de canciones, ovaciones que haya que después te alzarlo en la tribuna, ¿no? Es muy difícil. Eso también hay que tener en cuenta a la hora de poner el nombre a una criatura y decirle, bueno, te vamos a poner un nombre que tenga la métrica para una canción, para una ovación de canciones. Vos tenés jugadores en las inferiores y una buena medida sería pasarle todo el listado de la planilla de jugadores a la hinchada y que diga, bueno, con cuáles de estos jugadores podés hacer una buena canción. Un gano, un gano, ok. Bueno, estos pueden triunfar. Estos otros ya descartal. Acá después de una investigación exhaustiva de Amílcar con mi plomero, ¿no? El famoso que ya hemos nombrado Jorge, Jorge Wisterman, que se anotó en la Libertadores y quedó. Me dijo que hay un listado de jugadores, por ejemplo, Pochi Chávez. Pochi Chávez, que jugó en Boca y que decían que iba a explotar y cuando explota Pochi Chávez. Está jugando actualmente en Jorge Wisterman. Mi hijo Patito Rodríguez, jugó en Independiente, en Estudiantes, en Santos. Hoy actualmente está en Jorge Wisterman. Amigos, acá hay algo raro atrás del equipo de mi plomero. Hay una teoría atrás de Jorge Wisterman que quizás van todos los jugadores que no explotaron. Googleé a Jorge Wisterman y encontré que es un equipo de Cochabamba. Y ahí está, y seguí leyendo atrás. Y hasta ahí estuvieron vivos los tipos, para que no se den cuenta, era Cochabamba. Y lo cambiaron a Cochabamba para que no se den cuenta que van todos los jugadores que no explotan ahí. Por ahí está construyendo su propia arma nuclear. Digo, como Estados Unidos, Corea, están armando sus armas nucleares. Bueno, ellos con un poco menos de recursos dicen, bueno, agarremos jugadores que parece que no explotan. O sea, los juntamos todos, los ponemos ahí en Cochabamba, Cochabamba, y por ahí se vuelve un arma letal. No dejemos de lado también lo que es la Liga China. Muchos jugadores ven en la Liga China, por ahí la salida más fácil. Algunos piensan que por el dinero. Pero bueno, yo me puse a investigar y digo, ¿por qué todos los que no explotan van a China? No sé, se me ven el caso de Robinho, el caso de Pato, que son jugadores que pintaban para mucho. Terminan jugando en la Liga China. ¿Los chinos qué hicieron? ¿Qué inventaron los chinos? La pólvora, los juegos artificiales. Entonces puede ser que muchos tomen la Liga China en vez de como un lugar de retiro. Si no, lo tomen como un lugar para por ahí volver a renacer, digo, volver a cargar esas energías. Digo, bueno, no exploté, voy a China, que está la pólvora, ahí me abastezco de pólvora para ver si puedo volver y explotar después en mi Liga. Por eso te hacen inclinar por ahí en el aeropuerto. Y te meten pólvora ahí directamente por atrás, como para también que tengas la posibilidad de explotar en el país de los juegos artificiales. Pero también eso te hace tener que cambiar la alimentación para que no se te moje la pólvora. No podés comer frito, nada, por eso están todo el día ropa, están bien secos. Bueno, también me gustaría contarles una historia, ¿no? Esta es la historia de Sergei Pachenko. Y permítame, no me quiero reír, pero Sergei Pachenko era un 10 habilidoso, ¿no? De un ucraniano habilidoso de la década de los 80, que jugaba en el Dínamo de Kiev. Y decían que era el Maradona Rubio. Y debutó a la edad temprana de 12 años. Ya a esa edad, parecía que estaba desarrollado esa edad. Tenía el pelito en la bolonera, tenía barba candado, rubia, hermosa, reinada. Entonces, claro, le metieron mucha presión, lo apuraron a los 12 años, ¿viste? Por ahí todavía los huesitos estaban así, la rodillita así. Y empezó a haber lesiones y no pudo llegar a lo que pretendían los medios periodísticos. Entonces lo empezaron a atargar a Sergei, que no explotas nunca, no explotas nunca. Bueno, hasta que un día, el 26 de julio, perdón, el 26 de abril de 1986, estaba de paseo, Sergei, por una ciudad, por la ciudad de, bueno, la ciudad de Chernobyl. Y ahí, bueno, ahí terminó de explotar. Y dicen que, bueno, que dejó nuestro plano ahí con una sonrisa y con un corte de manga haciéndole así a los periodistas, como diciendo de, ¿vieron? Al final exploté, al final exploté, al final exploté. Son las últimas palabras de Sergei. En este caso, radioactivamente, pero bueno. Sí, yo me lo pongo un minuto de silencio, ¿no? Para Sergei. Como para estirar la pieza, ¿no? Sí, sí. Me gusta. Por favor. Así es, ese silencio, Milka, la reputa que te parió, Milka. Bueno, pero lo que decías vos, Roque, quiero agregar, porque es verdad que la cantidad de pibes, la cantidad de pibes que los compararon con Maradona, un pibe empieza a jugar un poquito en la pelotita y dice, uh, el próximo Diego, el próximo Maradona. Bueno, quiero decirles que ahora están encerrados esos pibes en el Instituto de Personalidad Múltiple Maradoniana, que son pibes que, de tanto que le dijeron que eran Maradona, se empiezan a creer que son Maradona y ya tienen doble o triple personalidad. Es como un instituto psiquiátrico casi para estos pibes. Por ejemplo, cuando cantan y hacen algo en conjunto, ¿no? La canción, ¿quién se ha tomado todo el vino? La famosa canción, ¿quién se...? ¿Quién se...? ¿Quién se...? ¿No puede? ¿No puede? Porque... ¿Quién se...? ¿Quién se...? ¿Quién se...? Se quedan en la primera estrofa, es un quilombo, les tienen que sacar la guitarra cuando toman mate? Imposible. La ronda... Ah, uno dice que la siga chupando, que la siga chupando... Y listo, mate clavado. Hace ruido como loco y no pasan nunca más el mate. O cuando piden delivery, olvídate. Hace 3, 4 semanas que por ahí que no comen. Y en delivery y todo, bueno, aseguró la de La Habana 4, 3, 10... Están llegando todos los pedidos acá, aseguró la de La Habana. Los pibes están muriendo de hambre. No pueden salir de ese rol. Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. No sé si se enteraron de este instituto, pero hay que llover a esos pibes. Me sorprende. El otro día vi que pasaban en la tele, que se juntaban mucho de esto de pedido ya, de Rappi, que se yo, estaban todos... Decían que era una fiesta ilegal. Y no, y era aseguró la de La Habana. Eran todos los pedidos que estaban llegando... Debe ser por eso también que está medio colapsado, ¿no? El tema de los envíos. Que vos pedís por ahí una pizza, tardan 7 horas en entrar en pelaje, te llega fría, es porque están todos yendo a aseguró la de La Habana primero y después vienen a tu casa con los pibes. ¿Qué pueden? Digo, a mí me parece que todos los pibes, una vez que están por llegar a Primera, tienen ese miedo o ese pánico de decir explotaré, no explotaré. Hay gente que se obsesionó con esto y quiero detenerme en un caso, que es el de Franco Jara. Este pibe nació obsesionado con explotar en el fútbol. Tanto es así que antes de educar en Primera ya se puso un apodo, que lo pueden buscar en Wikipedia, que es el francotirador. Está atentando a la explosión, que es de su propio apodo. Y cuando todos los chicos quieren hacer inferiores en Boca, en River, en el gran equipo de su ciudad, yo no, el tipo, ¿dónde fue a ser inferiores? A Arsenal. El único tipo que tenía ganas de ser inferiores en Arsenal. Y como no explotaba, ¿qué hizo? Se fue a España. Y en España lo quería el Atlético de Madrid, lo quería el Valencia. ¿Dónde fue el tipo? Nada, no me interesa. Se fue a Granada. Ah, bueno. Lo único que le importa en su carrera es de la explotar. ¿Y dónde está jugando en este tipo? En Texas. En Texas, que ahí desayunan leche con balines. 15 años de carrera y su único objetivo es llegar a explotar. Y alguien que le había pasado un poco similar, pero no tanto como Jara, es, bueno, Pandolfi, ¿no? El rifle. En el fortín. Después agarró una guitarra, ¿viste? Y como la de Pablito Lescano. Me gustaría que el rifle comente y dé una explicación sobre esta obsesión que tenía por explotar. Porque esto no es joda y si tiene un problema, lo vamos a ayudar. Bueno, yo creo que anduvimos por todos los jugadores que no explotaron. Hay que ver quién suma a la gente, ¿no? Porque hay jugadores que también son conocidos, pero que no tuvieron ese momento de esplendor. Escriban ahí qué opinan, qué jugadores se acuerdan ustedes. Y bueno, denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal, porque todos los lunes y jueves estamos subiendo más videos en Un Metro Adelantado TV. Denle ahí a la campanita, así les avisa. Y como decimos siempre, muchachos, el futbolero, el futbolero lo entiende.